Hay lugares exclusivos donde la gente no usa ropa, se van a broncear y no usan ropa. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy La Piedra Espinosa, soy ecuatoriano y desde hace aproximadamente dos años vivo en Alemania. En este tiempo he podido darme cuenta cómo funcionan las cosas aquí. Obvio, aún me falta muchísimo por aprender y conocer, entonces les invito a conocer y a descubrir Alemania juntos. Entonces, les comento, este canal fue creado con el fin de dictar las clases de salsa. Pero ahora he decidido variar el contenido y contarles mis experiencias vividas aquí y compartir la cultura alemana con todos ustedes. Pero las clases de salsa van a continuar. Si aún no has visto mis videos, te recomiendo que los mires, vas a aprender muchísimo. Por aquí te dejo el link. O por aquí. Ok, en los próximos videos voy a hablar sobre... Comidas típicas y bebidas típicas de Alemania. Bueno, y por supuesto no podría faltar hablar sobre la política alemana. Vamos a conocer los 16 estados federales en los cuales está dividida Alemania. Es muy, muy, muy interesante. También vamos a hablar de los tiempos climáticos. De las estaciones del año. Otoño, invierno, primavera y verano. El otoño, cuando las hojas de los árboles empiezan a cambiar de colores y se ponen de todos los colores. Y en ese mismo tiempo empiezan a perder sus hojas. O sea, se ponen tristes. Porque ya viene el invierno. Y el invierno, la palabra lo dice invierno. Muy frío. Ya tuve la experiencia de experimentar 15 grados bajo cero. Eso sí es frío. Y con el invierno, todo se pone gris. Todos están tristes. Pero hay nieve. La gente aprovecha para esquiar. O toman su lombor, alquilan y a las montañas. Después viene la primavera. Y con la primavera vienen los colores. Es como que todo empieza a coger color otra vez. Y los árboles empiezan a florecer. Empiezan a salir hojas. Y el verano, lo mejor. Lo mejor, el verano. Todos están felices. Y hay verano, se pueden ir a la playa. Se van a los parques a broncearse. Hay lagos. También se van a los lagos a nadar y cosas así. Y hay lugares exclusivos donde la gente no usa ropa. Se van a broncear y no usan ropa. Pero no todos lo hacen. Pero los que son de mente más abierta lo hacen. Y no les importa. Es como, ya, me voy a broncearme. Y, por supuesto, chicos, no podía faltar hablar sobre la fiesta más grande del mundo. Del mundo. Ya, del mundo. Que se realiza en München. Y es el Oktoberfest. Y aquí hay algo cómics. Algo raro. Ya. Que se realiza en septiembre. Pero se llama Oktoberfest. En octubre. Bueno. Dura aproximadamente dos semanas. Dos a tres. Y un poco menos de tres semanas. Dos semanas. Y unos días. Ya. Y se realiza en München. Y es una fiesta muy grande. La visitan más de seis millones. Alrededor de seis millones o más. Porque cada año la visita más gente. Y mucha gente viene a Alemania solo por esa fiesta. Oktoberfest. Pero la mala noticia es que este año no se va a realizar. ¿Por qué? Creo que ya todos lo saben. Coronavirus. Esperemos que todo se mejore pronto. Y que el próximo año la podamos vivir. Juntos. Ah. Algo que quería recalcar. Si tienes planeado venir a Alemania. Te recomiendo que vengas con una base de alemán. Ya que el idioma no es nada fácil que digamos. Si tienes familiares, amigos, conocidos que vayan a venir a Alemania. O tengan planeado venir a Alemania. Compárteles este video. Tal vez les ayude en los próximos videos que suba. Y si piensas vivir en Alemania. Debes integrarte. Y la clave para la integración. El idioma. El idioma. La clave para encontrar un trabajo. El idioma. La clave para hacer amigos. El idioma. Y la clave para etcétera. Y la clave para etcétera. El idioma. Entonces, nos toca aprender el idioma. Si queremos vivir en Alemania. Nos toca integrarnos. Espero que les haya gustado este video. Por supuesto, se me escaparon muchísimas cosas de decía. Y lo que me faltó por decir. Sus dudas, preguntas e inquietudes. Háganmela saber en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.